El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza ha implementado un sistema sencillo para realizar denuncias a través de Internet. Ingresando a denuncias.jus.mendoza.gov.ar o mediante la app del Ministerio Público Fiscal se podrán denunciar los siguientes delitos. Daños, hurtos y robos ocurridos en la vía pública sólo en aquellos casos que se desconozca la identidad de la persona que lo cometió y que la víctima no hubiera sufrido lesiones. Los hechos tienen que haber sido cometidos en los departamentos de General Alvear, San Rafael y Malarue. El objetivo de este sistema es brindar a los ciudadanos una herramienta eficaz y moderna para realizar denuncias, agilizar el trámite de formulación de denuncias mediante soporte digital y evitar que el ciudadano deba asistir a las oficinas fiscales para realizar este tipo de denuncias. El proceso es el siguiente. Se debe ingresar a la siguiente dirección web, denuncias.jus.mendoza.gov.ar o a la app del Ministerio Público Fiscal. El sistema solicitará para empezar que se completen los datos personales de quien realiza la denuncia. Nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento y medios de contacto. Luego se deberá colocar el domicilio del denunciante. A continuación, se deberá informar los datos del hecho, fecha y hora aproximadas, lugar... y un breve relato de lo sucedido, incluyendo los bienes sustraídos o dañados. Una vez ingresados todos los datos solicitados, el sistema generará una constancia de denuncia con los datos correspondientes, la que se podrá imprimir en caso necesario. Si la persona ingresa su correo electrónico, se enviará la constancia a la casilla indicada. Los delitos que podrán denunciarse son... Daño, rotura ocasionada intencionalmente en un objeto mueble o inmueble de mi propiedad. Hurto, sustracción de algún objeto sin fuerza ni violencia sobre las personas. Robo simple, sustracción de algún objeto con fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas. Empujón, forcejeo... Estas denuncias se realizarán electrónicamente, sin papeles, utilizando el sistema informático con el que cuenta el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, que permite la tramitación en soporte digital de la totalidad de las denuncias. Personal especializado controlará las denuncias recibidas para analizarlas, clasificarlas y enviarlas al fiscal en turno cuando el hecho deba ser investigado. Para realizar consultas, enviar un mensaje a la siguiente dirección, denuncias mpf.mendoza.gov.ar